Se pudiera ingresar a una ciudad intraterrena. Pues uno se siente muy bien atraído, ¿no? Se pueden ver luces que entran y salen de la montaña. ¡Guau! Esto sí nunca lo... Muy brillante. Vamos a darle play en este instante. ¡Go! ¡Hello, hello, mis amigos! ¡Hello, hello, amigos! Bienvenidos a un video hiper mega especial. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, amigos? ¡Epa! Amigos, vamos a hacer un video muy bonito el día de hoy, pero antes, ¿qué vamos a hacer? Acomodar la cámara primero, porque ¿quién te manda a moverla? Y dos, amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están para que todos nos sigan allá, a todos. Ahí están todas para que vayan. Mi gente y people en todas las redes sociales nos encuentran igual. Dos, en vivo, ahorita, ocho en la noche CDMX. Tres, miembros del canal que están suscritos al canal. Muchas gracias, amigos. Los queremos un montón. Queremos que más se suscriban a nuestro canal, sean miembros del canal. Ahí abajo está el link para que se suscriban. Y aquí aparecen todos nuestros miembros del canal. Se les quiere un montón. Gracias por estar pendientes de nosotros y por acompañarnos y por estar ahí con nosotros en la Juega. Y tres, vamos a reaccionarles a un video hiper, mega especial. Mensajes proféticos de México. No tenemos ni idea de qué va a ir. ¿Qué van a hablar? ¿De qué va a hacer? No sé, pero vamos a reaccionar ya a este video. Creo que le tengo ganitas a ver con qué nos haces. Yo también. Entonces, hagamos el go. 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 Tú, tú, tú. En Tepoztlán puedes ver una serie de fenómenos inexplicables. ¿Tepoztlán? De todo tipo. Desde la época prehispánica se creía que este sitio era sagrado. Se pudiera ingresar a una ciudad intraterrena. Pues uno se siente muy bien atraído, ¿no? Se pueden ver luces que entran y salen de la montaña. Guau, esto sí nunca lo... Muy brillante. Y empecé a mover. Me quedó clarísimo que eran Uvnis. El gran mensaje de la mayoría de los contactos de Tepoztlán nos hablan de cuidar a nuestro planeta. Van a arreglar el planeta de modo que el hombre lo está destruyendo. Y hoy está tan mal que podría reventar. Dios. Inexplicable. Ush. Latinoamérica. Me gusta lo que vamos a ver, ¿sabes? Estoy ya ansioso. O sea, quiero ver más. ¡Dámelo! ¡Dámelo, baby! México tiene decenas de pueblos mágicos. Apodados así por su belleza y encargo mágico. Es verdad. Pero quizás los misterios que se encuentran debajo de uno de ellos vayan mucho más allá de un hombre peculiar. Nunca hemos reaccionado a Tepoztlán. Nunca. Muchos otros, este pueblo se haya ubicado en la base de una montaña. Sin embargo, quienes allí residen aseguran que el cerro Tepoztlán aún conserva secretos de los antiguos, que lo transforman en una de las regiones más enigmáticas de Latinoamérica. Tepoztlán se encuentra en un valle sagrado, en el estado de Morelos, a menos de 100 kilómetros de la capital. Cerca. Muy cerca. Se ha convertido en un lugar místico, en un centro de reunión energético, holístico, de los más importantes de México. Desde la época prehispánica se creía que este sitio era sagrado. Así que es un lugar muy importante dentro del misterio y también de la historia de México. Donde hay diversas leyendas que te hablan de duendes, avistamientos, de ovnis contactados con seres extraterrestres. Es decir, que la persona que vaya se va a maravillar de todo lo que puede encontrar. Tepoztlán es un pueblo mágico en donde una gran parte de sus visitantes llegan para intentar vivir experiencias inexplicables en primera persona. ¿En serio? Sin embargo, hay historias más interesantes y misteriosas con respecto a la ufología. Se ven ovnis, o al menos eso es lo que el pueblo dice. En Tepoztlán puedes ver una serie de fenómenos inexplicables de todo tipo. Luces en el cielo, un tipo de relámpagos que sincroniza cada 10 segundos sin haber lluvia y sin que el estado del tiempo te indiquen que va a haber tormenta. Se pueden ver luces que entran y salen de la montaña. Las he visto, las he grabado. A mí no me lo han contado, yo le he venido. Aquí lo estoy viendo. Aquí está en el rojo, 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 rojo. Mira cómo flota como a su alrededor. Ay, sí, sí. Mira, mira, se lo junta. Ahí está, interesante. Estando aquí en Tepoztlán, aunque sea de visita, es muy común ver avistamientos. Sale uno en la noche y sí se ven luces que pasan rápido en la casa aquí en Tepoztlán. En la noche, volteo al cielo porque me llamó la atención que había demasiadas estrellas, pero estaban conjuntadas en un espacio pequeño. O sea, todo el cielo era oscuro y había muchas estrellas en un círculo. Volteo hacia abajo, vuelvo a voltear y ¡boom! No había nada. Desapareció. Entonces me quedó clarísimo que era Nurnis. El reconocido actor y comediante mexicano Jorge Coque Muñiz es una de las personas que ha vivido las experiencias extrañas que ocurren en la región. A ver, ¿qué dices? Tuvimos un, no sé, una, la oportunidad de ver otras cosas que jamás hubiéramos pensado que existían y valió la pena, fotografías, videos, personajes que han tenido avistamientos en cierta forma han sido constantes y como un cuento resultó que fue algo que nos hizo poner mucha atención en esa zona y creo que valió la pena. Es un lugar tan mágico, está lleno de estrellas y que te invita a mirar hacia el cielo. En una cena que nos invitaron, una boda, había algo que nos llamó la atención a un grupo de amigos en la mesa porque tenía un movimiento y una... Rafael. Reflejaba algo distinto a las otras cosas que se veían y pasaron un poquito los minutos y vimos que se hacía un poco más grande y cambiaban los tonos, iban pasando de blanco a rojo. Entonces ya como que dijimos, o algo está diferente o estamos observando un fenómeno que todos soñamos ver. Y fue algo muy impresionante porque no estaba yo solo, sino era un grupo de amigos que nos fuimos acercando a donde se veía mejor y efectivamente sí tenía un movimiento muy distinto a todos. Pues uno se siente muy atraído. Luces en el cielo, seres sobre las laderas del cerro, antiguos rituales. ¿Existirá algo que pueda congregar tantos eventos misteriosos en un mismo sitio? Yo creo que en lugar de estar volteando hacia arriba, podríamos empezar a voltear hacia abajo porque tantas historias que hay de ciudades que desaparecieron que resulta que están abajo. En la zona de Tepoztlán se reportan todo tipo de avistamiento de objetos voladores no identificados e incluso encuentros cercanos, los de aquellas personas que manifiestan que en las inmediaciones de Tepoztlán habría una base extraterrestre allí escondida y que es posible tener contacto con estos seres. Se cree que en el interior de Tepoztlán pudiera haber una colonia extraterrestre, un mundo intraterreno, una ciudad bajo este sitio. La ciudad intraterrena en Tepoztlán es un tema muy interesante del cual los pobladores te hablan cómo a través de cuevas, de galerías que te llevan a un subterráneo, se pudiera ingresar a una ciudad intraterrena. Para los antiguos sabemos que las cuevas eran la conexión del cielo y la tierra. Esto a través se conoce de los contactos con seres extraterrestres pero así también algunos lugareños que no quieren que se les conozca, no quieren dar la cara, pero que constantemente están proporcionando la información. Comentan algunos pobladores de la región que los que han entrado en esa cueva ya no regresan porque pasarían a otra dimensión o ingresarían a la ciudad intraterrena o intraterrestre de Tepoztlán. De estos habitantes de esas ciudades intraterrenas donde habría naves y que esas naves entrarían y estarían en constante movimiento entre el planeta de ellos y nosotros. Es un conjunto, es una amalgama de historias que pudiéramos considerar del México antiguo pero también muchas teorías del New Age, muchas teorías del fenómeno OVNI, del contacto con seres extraterrestres. Lo que sí nos queda muy claro a esta fecha es que hay una cantidad impresionante de avistamientos de luces anómalas que han sido captadas en video o en fotografías saliendo de los cerros aledaños. Diversas personas que contactan con estos seres extraterrestres o intraterrestres y que también constantemente están proporcionando muchos mensajes pero sobre todo para que el ser humano eleve su vibración y sea mejor persona, mejor ser humano para los tiempos futuros. Porque el gran mensaje de la mayoría de los contactos de Tepoztlán nos hablan de preservar a los animales, de cuidar los bosques, las selvas, cuidar a nuestro planeta. Y si no lo hacemos de esa manera, de no hacer estas acciones, va a tener un futuro muy, muy malo y de lo cual seguramente nos saldremos. Sarita Otero vive actualmente en Tepoztlán. Ella asegura haber sido contactada telepáticamente en 1972 por un ser de luz llamado Alaniso, proveniente de otro mundo. Desde ese momento, Sarita se habría convertido en un canal transmisor de los mensajes de una civilización superior. Primeramente yo me contacté en México, me contactaron, yo ni sabía qué era eso. Y todo me pareció como una aventura bonita. Mi mamá me dijo, mi nombre es Alaniso, venimos a una misión a la tierra. Para que veas que estamos con ustedes, subes a la azotea y a las nueve de la noche te hacemos la cruz en el cielo tres veces. Fueron muy curiosos para ver que si era cierto, porque es como dice uno, me llevé mis hijos, los amigos de mis hijos. Estamos en la azotea, con un lado está la Jusco y de repente exactamente a la hora me grito, muchachos, señora, aquí están. La copa de los árboles del Bosque del Pedregal era una esfera, la verdad, muy brillante. Se empezó a volver y nos hizo la santa, la cruz así. Luego la volvió a hacer, la volvió a hacer y se fue. Entonces le digo, ahora sí, cuéntenme quiénes son, de dónde vienen, de qué se trata eso. Entonces, mía, somos, venimos, como te dije, venimos una visión a la tierra. Somos rubios, tenemos ojos rasgados, sin ser orientales y muy altos. Pues sí, a fin, no, no. Yo me imaginé de unos muy altos dos metros. No, no que miren dos metros y medio, hasta tres metros, ¿no? Y le voy y le digo a mi esposo, ¿qué crees, viejo, que los güeros me vienen a ver? Son nueve los importantes que dirigen esta misión, pero sí me dijeron que no se dejaban ver, porque tenían que tener libertad para arreglar la salvación del planeta. Desde entonces me dijeron, pues me hizo muy exagerado, ¿no? Quería el aniso, que ya me dedicara yo a estudiar con ellos, de las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Y que me fuera yo a la juzco sola, que por qué iba a llegar una nave. Ay, caray, le digo, ni me puedo dedicar a ustedes, tengo cinco hijos de una casa que atender. Como todo el día. Y a la juzco, no me hizo la ni loca que estuviera. A mí me llamaba la atención Tepoztlán cuando íbamos a Coutla. Le decía, yo aquí en tu lugar es donde reverdecen las piedras. ¿Qué tal si cuando seamos viejitos nos compramos un terrenito, botamos una casita ahí, ahí nos quedamos de viejitos? Sarita relata que cuando dejó la Ciudad de México para instalarse junto con su familia en Tepoztlán, el contacto con el aniso se hizo más frecuente y sus avistamientos aumentaron. Cuando salíamos a la terraza, veíamos cómo salían las naves detrás de los cerros y se dirigían a Matlán. Le pregunté al aniso, ¿por qué Tepoztlán? Ya fue cuando el aniso nos explicó que Matlán es la base más grande que hay en el mundo. Dice, ahí en otra dimensión estamos nosotros. Por eso es que se ve tanto que pasan de un lado a otro. Pero yo además le decía, ¿y cuándo vamos a subir a uno? Pues ya estamos así, nos en parada. Nada más estarlos viendo que hasta figuras nos hicieron en el cielo. Me encanta así. En toda la cordillera están ellos. Ajá de la cordillera hay un antiguo cenote sagrado. Dice, ahí estamos. Resulta que sí existe el reconocer. Le llaman la poza sagrada de Quetzalcóatl. Entonces aquí les dicen mucho que aquí nació Quetzalcóatl. Esa es la población de leyendas. Aquí saben, pero por lo pronto vine a dar acá sin darme cuenta. Sarita Otero dedica su vida a transmitir los mensajes que provendrían de sus comunicaciones con Alaniso. En ellos remarca la importancia de cambiar nuestro modo de relacionarnos con el planeta. Y de no hacerlo, el destino que nos esperaría sería catastrófico. Me dice Alaniso, bueno, ahora sí, se acabó. No me vuelves a comer carne, no me vuelven a beber alcohol y ya déjanos arreglar tu vida. Entonces le digo, yo entiendo lo del alcohol, el alcohol es malo. Pero es la carnita. ¿Por qué? Así nos enseñaron. Bueno, yo sé si él se autorizó a matar. Ya mataron a ser inocentes. No solo traicionan la confianza del animal. El animal viene a colmar de su mano, creyendo a sus amigos los que lo alimentan. Después lo corralan, lo asustan, lo matan con violencia, derraman su sangre y se comen su carne. Parecen bestias del mar comiendo carne muerta. Y yo, ay, qué feo nos dijiste. Y cada vez que ponen una mesa con comida, no ofendan al padre diciéndole gracias por el alimento que me diste. Están ofreciéndole muerte. Es el hombre que todo lo hace mal. Las vibraciones del planeta son muy bajas. Ese es su problema. Van a arreglar el planeta de modo que el hombre lo está destruyendo. Y ahorita está tan mal que podría reventar. Es muy importante lo que ellos nos vienen a dar. Tenemos que cuidar ya el planeta. No matar para comer, como dice el anizo. Han llenado el planeta de sangre. Todos los días los hombres matan animales y matan humanos además. Y eso es lo que nos tiene como... Estamos en peligro de extinción. Quieren salvar a la humanidad. A ver si hacemos caso. Porque ya ahora sí está terrible la humanidad ahorita con las enfermedades y todo. Pero ellos así nos piden el respeto a la vida. Muy bien. Me encantó esta historia, ¿sabes? Está súper buena. Me gustó. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó? Sí. O sea, porque independientemente de todo, cada quien tiene sus ideas y tiene derecho de pensar si esto es cierto o no, pero hay un algo que sí es muy cierto y son las últimas palabras que ella dice. O sea, es muy cierto. Como si está desangrando el planeta, como nosotros mismos lo estamos acabando. O sea, esas son las palabras que a mí me tocaron, ¿sí? Que si hay avistamientos o no, muy probablemente. Yo siempre les he dicho, yo no creo que seamos los únicos en el mundo. En el mundo sí, pero no en el universo. Pero sí me pegaron mucho las palabras que ella dijo de que el humano no solamente acaba con los animales, sino entre los mismos humanos se acaban. Y hay violencia, y hay rencores, y hay odios, y nosotros mismos nos estamos acabando. Entonces, uy, sí. O sea, sí me dejó ese pedacito, me dejó choqueado. Sí, estuvo bueno, me gustó. Me gustó mucho. Oye, me gustaría conocer ese lugar. A mí también. Bacano, bacano. A mí también, porque igual, imagínate. No les ponía el nombre del pelito. Me pareció brutal. Carajo, lo acabamos de escuchar. Amor. Bueno. Amigos, espero que les haya gustado este video. Déjenos un like. Texpotlan. Tus comentarios. ¿Ustedes se han ido a ese lugar? Coméntenos si han ido, si han visto algo. Si han visto, los avistamientos, las luces. Si creen, si no creen. Todo ahí en los comentarios, ahí. Déjenos ahí, creo, no creo, ta, 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 todo lo que ustedes quieran ahí opinar con mucho respeto y aquí lo leemos a todos, amigos. Se les quiere un montón. Déjenos su like, sus comentarios. Nuestras redes sociales están acá. Y no olviden. No se les olviden que ya viene, ya. En una horita, dos horitas está llegando. Viene el en vivo. Gran Polo Polo. Porque estamos poniendo, porque se damos reacción a Polo Polo. Ocho de la noche. Porque fue un crack en todos los sentidos respecto a hacer comedia, como debe de hacerse, como a mí me gusta. Igual la comedia también es de gustos y de gustos. A mí me gusta muchísimo la comedia de Polo Polo. Y nada, amigos. Viene ahorita ese video. El video nos hace en vivo. Y se les quiere un montón, amigos. Se les quiere, chicos. Chao, chao. 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 Chao.